Amin Tepe, tierra viva Tu despiertas emociones, eres luna de chilenas y de grandes trovadores Amin Tepe, tierra viva, tu despiertas emociones Amin Tepe, tierra viva, tu despiertas emociones Traigo un canto para ti, tierra de hombres valientes Traigo un canto para ti, tierra de hombres valientes Y de mujeres hermosas, con el corazón ardiente Traigo un canto para ti, tierra de hombres valientes Traigo un canto para ti, tierra de hombres valientes Soy de un lugar, soy de un lugar, un lugar que me vio nacer Lara, lara, laira, yo soy de Camiltepe Lara, lara, laira, yo soy de Camiltepe Me gusta como se mueve, ay mi linda costeñita Si en tu me lleve mi sangre y le beso en la boquita Mi bello, Camiltepe, quiero ser el ruido fiel Con un escribo tu nombre y algún don yo le diré Que Dios quinto un paraíso para ser de tu merece Soy de un lugar, soy de un lugar, un lugar que me vio nacer Lara, lara, laira, yo soy de Camiltepe Lara, lara, laira, yo soy de Camiltepe